Por la mañana me levanto con una preocupación Pues ayer yo vine tarde y hoy me cae un sermón A mi madre no le gusta porque me fui de festón Y aunque parezca un sargento sé que me quiero un montón Estoy trabajando en un proyecto cuando llega mi mamá Me interrumpe con enojos, no me deja trabajar Creo que voy a explotar, creo que voy a llorar Es pesada por momentos, creo que no va a cambiar Y aunque a veces no la aguanto, yo no vivo sin mamá Son las 3 de la mañana y me encuentro en un torneo Jugando con mis amigos al Free Fire pa' ganar De repente escucho un grito y resulta que es mamá Me amenaza con mi padre, dice que se lo va a decir Pero mi padre ya lo sabe porque se encuentra en mi clan Se encuentra al otro lado atacando a un rival Le chateo pa' acabar, pues no aguanto a mi mamá Él me dice, está tranquilo, que pronto se aburrirá Pero es que la verdad, yo no aguanto a mi mamá Es pesada por momentos, creo que no va a cambiar Y aunque a veces no la aguanto, yo no vivo sin mamá ¿Papá le puede decir a mi mamá que baje sus revoluciones, por favor? Imposible que hayamos un consenso y mis amigos se burlan de mí Yo le digo y le repito que ya hice mis tareas Estoy trabajando en un proyecto cuando llega mi mamá Me interrumpe con enojos, no me deja trabajar Creo que voy a explotar, creo que voy a llorar Es pesada por momentos, creo que no va a cambiar A este juego me he enviciado y no me puedo concentrar Esta vida es muy pesada, me tendré que resetear